Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos todas y todos a esta charla que vamos a tener en un momento más, una charla de Jorge Fornette. Algunas palabras para introducirlo. Él es un ensayista e investigador cubano nacido en Bayamo, Cuba, que entre sus estudios él realizó una licenciatura en letras en la Universidad de La Habana y posteriormente hizo sus cursos de maestría y doctorado en literatura hispánica en el Colegio de México. Jorge Fornette es director del Centro de Investigaciones Literarias de Casa de las Américas y además dirige la revista Casa de las Américas. En su carrera profesional ha sido invitado a dar clases en numerosas universidades de todo el mundo, entre ellas también la Universidad de Chile. Además es director de la Academia Cubana de la Lengua y entre sus múltiples actividades ha escrito muchísimos artículos, capítulos de libros y los siguientes libros que paso a detallar. Reescrituras de la Memoria, Novela Femenina y Revolución en México de 1994, La Pesadilla de la Verdad de 1998, El Escritor y la Tradición en torno a la poética de Ricardo Piglia, 2005, con una segunda edición corregida y aumentada en el fondo de la cultura económica de Argentina en el año 2007. Otro libro, ¿Para qué sirven los jarrones del Palacio de Invierno? de 2006, Los nuevos paradigmas prólogo narrativo al siglo XXI de 2006, que fue premiado con el Premio Alejo Carpentier de Ensayo y Premio de la Crítica, El 71, Anatomía de una Crisis del 2013, Premio de la Crítica igualmente, y Salvar el Fuego de 2017, reeditado por la Universidad de Santiago, USASH. Hoy nos ofrecerá la conferencia titulada Entre las Armas y las Letras, elogio de Grinor Rojo. Sí, buenas tardes, muchísimas gracias a Cristian, gracias a todas las personas que han hecho posible mi presencia aquí, la osadía de invitarme, he disfrutado mucho la jornada de hoy, las brillantes intervenciones de la mañana, de la tarde, las personas que han estado tan cerca de Grinor, como estudiantes, como colegas, yo no he tenido ese privilegio, así que lo mío es más que una conferencia, una intervención desde fuera, una persona que ha leído a Grinor desde otra experiencia. Me faltan sus últimos libros cuando le pregunté a Grinor, bueno, y de la pandemia para acá, que ha aparecido, porque yo me quedé ahí, bueno, Grinor tiene un infinito número de nuevos títulos, así que esta es una lectura, entonces, además atrasada, pero bueno, nada, es un placer estar aquí, comienzo con esta charla que he titulado Entre las Armas y las Letras, elogio de Grinor Rojo. Ante todo, deseo agradecer a las organizadoras del encuentro y muy especialmente a Claudia Zapata, la invitación a participar en este merecidísimo homenaje a una de las más prominentes figuras del ensayo y la crítica literaria latinoamericanos de las últimas décadas. Grinor Rojo ha dedicado su andadura intelectual a observar con ojo privilegiado nuestro pasado y nuestro presente, a enseñarnos otro modo de mirar, a hacerse preguntas incómodas y formular respuestas más incómodas todavía y a involucrarnos en ellas. Él encarna, en más de un sentido, ese tipo de intelectual crítico no muy abundante entre nosotros y ha asumido ese rol aún en momentos en los que, como ha expresado alguna vez, la reputación de estos se cotice a la baja en el mercado académico. Por todo ello, me honra y me alegra estar aquí, aunque quiero añadir a mi entusiasmo una razón más personal. Gracias a él, vine por primera vez a Chile, invitado por esta misma universidad hace exactamente 10 años. De manera que, más allá de lo que me ha aportado su pensamiento, a Grinor Rojo debo también un conocimiento más cercano de este país y algunos afectos. Quiero ahora confesarles algo. Probablemente ustedes recuerden aquella historia contada por Grinor para explicar que la energía histórica moderna que mueve la máquina de la globalización es de vieja data y que, en el fondo, no es esencialmente distinta la energía histórica, dice él, que movió las carabelas del siglo XV, de la que permitió volar a los aeroplanos del siglo XX. Grinor ponía un ejemplo tan ilustrativo como fascinante escuchado al profesor Luis Ortega para explicar, no obstante, las implicaciones de ciertos saltos históricos. Contaba este, y lo cito en la ejemplar prosa de nuestro homenajeado, que cuando coronaron a la reina Victoria en Inglaterra en 1837, la noticia del regio suceso arribó a y se festejó en las casonas de tres patios de nuestro país dos meses después, ya que las noticias viajaban entonces en barco y los barcos venían a Chile desde Europa a través del océano Atlántico, giraban luego hacia el sur, cruzaban el estrecho de Magallanes y subían posteriormente hacia el norte a Valparaíso. Cuando la reina murió, la misma reina, en 1901, la noticia se supo en este patricio confín de las Américas casi en el acto, puesto que para entonces ya se había puesto en marcha la tercera transformación de la modernidad de que habla Wallerstein y dentro de ella ocupaba un sitio de la mayor relevancia, el telégrafo. Pues bien, tal salto me permitió imaginar otro, no estoy seguro ya de si movido por la misma energía histórica de los anteriores y es aquí donde viene mi confesión. Me sentí tentado de pedirle al chat GPT que elaborara estas palabras, menos por pereza que por auténtico interés en descubrir qué nos diría la inteligencia artificial sobre un hombre que ha dedicado toda su natural inteligencia a desbrozarnos caminos. Me inquietaba imaginar cómo este nuevo y descomunal salto que apenas inicia podía interpretar la trayectoria de quien nos reúne aquí. Pero aunque Oscar Wilde nos advirtió que uno puede resistirse a todo excepto a las tentaciones, lo cierto es que no sería ellas. Las páginas que siguen son, pues, de mi total responsabilidad. Ha querido al azar que se cumpla en este 2023 200 años del nacimiento de alguien tan admirado y estudiado por Grinor como Francisco Bilbao, quien introdujo, apunta aquel, un acento chileno en la historia del pensamiento progresista de la América Latina. No es extraño que él coloque a Bilbao en la estela que dejan detrás suyo Miranda y Bolívar y apunta en dirección a Martí, a María Ategui y a Ernesto Guevara. Además de formar parte de esa imponente genealogía en la que lo ubica su compatriota, le cabe a Bilbao, como bien sabemos, el mérito de haber sido el primero en utilizar la expresión Nuestra América en el mismo sentido que más de 35 años después cristalizaría para siempre en un ensayo memorable del propio Martí. Pero este año se cumplen no sólo los bicentenarios de Bilbao y de la aparición de las silbas americanas con que Bello proclamó con forma clásica pero intención revolucionaria, diría Pedro Enrique Jureña, nuestra independencia espiritual, sino también el bicentenario de la doctrina Monroe, aquella que pregonaba y ya sabemos con qué sentido América para los americanos. Y si nos corresponde no olvidar el legado de Bilbao y el aporte de Bello de actualizar la doctrina Monroe, se encargan personajes como la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Generala Laura Richardson, quien en semanas recientes y ante el Congreso de su país se refirió sin rubor, aunque sí con mucha arrogancia, al alarmante interés de potencias extrahemiféricas en el petróleo, el litio, las tierras raras y otras bondades naturales de este su patio trasero. Bilbao y Bello de un lado la doctrina Monroe del otro continúan marcando 200 años después, ahora mismo, de roteros posibles. La obra de Grino Rojo supone un incansable esfuerzo por no confundirlos. Si he dado a esta intervención el título de Entre las armas y las letras, no es solo porque quiera aludir al nombre de sus ensayos neo-arialistas que toman como obvio referente el discurso de Don Quijote en el capítulo 38 del clásico Cervantino. No me refiero tanto por consiguiente al poder de la poesía como se desprende del ensayo que da título al volumen de Rojo. Me interesa destacar otro costado de la proyección intelectual de éste y que forma parte de un pensamiento de su pensamiento como de su poética y es su vocación como polemista y bien sabemos que el término polémica viene del griego polemikos, es decir, guerra. en consecuencia no es extraño verlo arremeter lo mismo contra abultadas mediocridades que contra inamovibles consagrados. Ni es raro escucharlo hablar digamos de la debilidad novelera en las publicaciones de Néstor García Canclini y ser explícito desde el título de su texto contra el laberinto de la soledad en que demuele uno de los más celebrados hitos de la ensayística continental. De hecho el volumen Las armas de las letras ensayos neo-arrealistas del 2008 es también una polémica implícita con intelectuales que le son mucho más cercanos y queridos. Ya desde el prólogo explica el retorno al arielismo explicando que cuando en 1971 Roberto Fernández Retamar escribió su Calibán rodó podía y debía ser impugnado dice Grinor pero que en medio de la resurrección neoliberal del capitalismo da la impresión que lo que hay que hacer es rescatarlo de esa impugnación. Es decir Grinor reformula viejas preguntas que en un nuevo contexto arrojan otra luz. Al mirarlas desde el punto de vista de nuestras necesidades culturales de hoy dice la crítica derrodó al tecnocratismo su reivindicación del pensamiento humanista y el respeto que exige para la labor de los intelectuales a mí me parece no sólo atinadas sino urgentemente recuperables. El ensayo de Retamar se recordará arrancaba con una anécdota y otra interrogante. Comienza así un periodista europeo de izquierda por más señas me ha preguntado hace unos días ¿existe una cultura latinoamericana? La pregunta podría enunciarse también de esta otra manera ¿existen ustedes? Pues poner en duda nuestra cultura es poner en duda nuestra propia existencia. En el fondo no es muy distinta por cierto de la que el barbadiense George Lamming menciona en su libro Los placeres del exilio volumen donde por primera vez se realizara en nuestra América la lectura de la tempestad de Shakespeare que acabaría por imponerse. La pregunta que según Lamming debían soportar los novelistas de las antillas inglesas exiliados en Gran Bretaña en verdad una pregunta mucho más primitiva y grosera que la enunciada por el periodista europeo evocado por retamar era ¿qué saben hacer ustedes además de dormitar? Si tales interrogantes merecen respuestas virulentas que por el camino dejan malherido al arialismo de Rodó y sus continuadores Grinor rescata varias décadas después lo que conserva de valioso y actual. A propósito entre el cubano y Grinor se produce también un productivo diálogo el más visible de los cuales es el comentario del chileno al ensayo para una teoría de la literatura hispanoamericana. Rojo no duda en afirmar que con la entrada de su autor en el debate sobre el estatuto y deberes de la teoría crítica latinoamericana moderna esta dio un giro de 180 grados y recuerda que lo que deslumbró aquel jovenzuelo algo pretencioso educado en el universalismo y el formalismo más estricto que era el mismo a inicios de los años 70 fue leer la frase así escrita en cursivas una teoría de la literatura es la teoría de una literatura. Cuando los jóvenes chilenos se quemaban las pestañas tratando de encontrar un sendero en la selva negra de la teoría alemana recuerda el cubano estaba como bien dicen mis estudiantes en otra pero resulta que esa otra era mucho más la nuestra que la que nosotros estábamos entonces frecuentando uno no puede dejar de sentir que las 10 tesis sobre la crítica de Greener surgidas de la invitación de estudiantes de la facultad de filosofía y humanidad de la universidad de chile en el año 96 para conversar sobre el estado actual de la crítica literaria en el país deben algo en su formulación y también en el uso de las cursivas por cierto aquella otra tesis leída un cuarto de siglo antes tampoco es posible pasar por alto claro las tesis sobre Feuerbach y sobre todo la más repetida de ellas la undécima que por ser undécima sobrepasaría el decálogo de Greener pero quedaría sobrevolando el conjunto en la que el joven Marx aseguraba que hasta ahora los filósofos no habían hecho más que interpretar el mundo y de lo que se trataba era de transformarlo no otras creo yo son las pretensiones de nuestro homenajeado me interesa particularmente uno de los textos de las armas de las letras el titulado Martí y la identidad que arranca de una lectura previa de Bernardo Zubercazó en que éste señala la tensión entre modernización y cultura que late en los escritos del cubano y particularmente en las páginas de nuestra América pero si algo atrae a Greener de la figura de Martí es su lugar ante la historia por el contrario lejos de ofrecer perdón el chireno descree y da crédito entonces a Noel Salomón de la idea de un Martí esencialista para quien la nación y la patria serían creencias situadas fuera de la historia por el contrario por el contrario lejos de ofrecer definiciones ontológicas o metafísicas para Martí cita Greener a Salomón la nación y la patria son el fruto el resultado de la historia y de las luchas de un pueblo no una esencia repito ontológica situada en el exterior de la historia o anterior incluso a la historia Salomón es claro y consistente pero prefiere no ir a más no quiero polemizar con nadie dice pero todos han oído hablar del libro magnífico y brillante y poético del gran Octavio Paz pero ahí precisamente hay una identificación de lo mexicano que está fuera de la historia en parte por lo menos y ahí donde se detiene el historiador francés nuestro polemista salta y a continuación leemos dentro de la estructura del volumen a su incisivo texto leemos dentro de la estructura del volumen su incisivo texto contra el laberinto de la soledad al que me he referido antes me temo que al hacer énfasis en la beligerancia de grino rojo se pierda de vista el humor más o menos intenso que suele recorrer sus páginas hay algo de deliciosa ironía incluso en detalles escritos al margen si los revolucionarios franceses no dudaron en guillotinar el viejo calendario y gestar uno nuevo que hablaba de brumarios y termidores Sierra Pound databa el final de la era cristiana el día en que Joyce puso punto final al Ulises grino rojo tiene el desenfado y la audacia de fechar su volumen las novelas de formación chilenas y lo cito en marzo de 2011 en el segundo año de la presidencia de Sebastián Piñera Echenique hay temas recurrentes en el pensamiento de Grinor le preocupa hasta la obsesión por ejemplo el lugar de la educación y las humanidades en la sociedad chilena de hoy y me refiero a un hoy que arrastra ya varias décadas le urge encontrar definiciones que aclaren y que logren desentrañar lo que ocultan conceptos que parecen destinados a oscurecer le inquieta que la función del intelectual sea avasallada por la del experto se ha hablado mucho hoy aquí de ese tema el subtítulo de su libro globalización identidades nacionales y posnacionales el cual dicho sea de paso recibió en 2009 el premio de ensayo Ezequiel Martínez Estrada de la Casa de las Américas no puede ser más claro de qué estamos hablando y el propósito en sus propias palabras ha sido la aspiración de averiguar de qué se habla realmente cuando se usan términos como identidad y diferencia nación globalización ciencia y técnica capitalismo etcétera que si bien son importantes para el discurso contemporáneo de las humanidades y las ciencias sociales dice en ese tono que aparece a la menor oportunidad andan por ahí empleados a la buena de Dios esa necesidad de precisión de poner los puntos sobre las sillas no responde únicamente a una vocación semántica sino a la convicción de que en las batallas ideológicas lo primero que se nos quiere escamotear es el lenguaje y claro que para precisar de qué estamos hablando se vio obligado a contradecir mucho de lo que pontifica la doxa canónica el problema recuerden que Grinor no se despeina para meterse en problemas es que entonces se me ha envuelto en una lucha contra figuras como Laclau y Muf como Derrida críticos poscoloniales como Stuart Hall Gayatri Spivak y Homi Bhabha y sus inquietos dice él y sus inquietos y no pocas veces intelectualmente perezosos celebrantes es decir pensadores postistas que pretenden convencernos de que las identidades son móviles o estratégicas y se forman en función de performances no sé cómo aquí se dice de otra manera no sé cómo dice la palabra yo lo digo a la cubana específicos en lugares específicos y por un tiempo limitado el problema real no es ese sino que dicho intelectuales desean que los contemos afirma Grinor entre nuestros camaradas en la lucha contra el imperialismo el colonialismo y el neocolonialismo aun cuando creen que lo que alimenta el comportamiento de las identidades nacionales es una cosa oscura y ubicua cuando en verdad saben tan bien como nosotros que si uno se dispone a dar tales batallas tendrá que apoyarse en una identidad que sea un poco más transparente y más situada que eso que se confiesan dispuestos a admitir y que no podrán emprender ninguna acción antisistémica sino exponiéndose por detrás de una plataforma identitaria que corresponda a una identidad colectiva más o menos estable en cuanto a la función de las y los intelectuales uno de esos temas repito sobre los que vuelve con frecuencia le alarma que tanto el pensamiento contemporáneo de izquierda como la práctica política y cultural de la izquierda en todas partes y no solo en su país adolesca de confusiones que los neutralizan a su vez en el caso de Chile le reprocha a todos los gobiernos que sucedieron a Pinochet no haberle modificado el carácter a aquellas prácticas docilizadoras desmovilizadoras desarticuladoras del espíritu ciudadano que desde los tiempos de la dictadura vienen esparciendo sal sobre el suelo cultural de nuestro país en cambio a aquellos intelectuales críticos que disparan más preguntas de las que nos parecen dice él de buena crianza se les descalifica por aburridos y elitistas y a esos expertos por otra parte a los expertos de la que me es referente los califica como turiferarios de la estrategia de reacumulación del capitalismo que implica la sobreexplotación del hombre y la naturaleza el consumo frenético y la guerra pero la preocupación que subyace a todo ello es el riesgo siempre latente de que los intelectuales sean reducidos al gueto y a la irrelevancia creo que de eso también se ha hablado aquí no les resulta casual a Grinor que exceptuando a media docena de poetas fueran al menos en el año 2008 cuando lo afirmaba que fueran la poesía compuesta por mujeres y la poesía mapuche es decir dos vertientes de creación que fueron ignoradas o semi-ignoradas en nuestro pasado histórico y literario las que contribuyen con los flujos tendenciales de mayor envergadura ahí estaban para demostrarlo los 30 poetas de la antología de Wenun las 18 recogidas por Inge Korsen las 16 de Linda Irene Korsky y el corpus abordado por Patricia Espinosa Rojo no solo comparte la propuesta de Antonio Cornejo Polar sino que insiste en ella de la heterogeneidad cultural de América Latina esa que la mayoría de nosotros ha dicho da por supuesta y que está detrás de la reflexión de la mayor parte de los latinoamericanistas actuales espacios y tiempos de evolución diferentes para unas comunidades que también lo son ello es parte de una tradición avalada comenta por las mejores cabezas que ha habido en nuestro continente desde Andrés Bello y cita aquí también los casos de Rama la transculturación que viene de Ortiz o Oswald de Andrade con la antropofagía de si alguien de exclusión lo prefiere llamar Greener un compatriota de este último Silviano Santiago lo expresó así en un ensayo de 1971 el entrelugar del discurso latinoamericano la mayor contribución de la América Latina a la cultura occidental proviene de la destrucción de los conceptos de unidad y de pureza estos dos conceptos pierden el contorno exacto de su significado pierden su peso aplastador su señal de superioridad cultural a medida que el trabajo de contaminación de los latinoamericanos se afirma se muestra cada vez más eficaz y luego añadiría algo que parecería venir como anillo al dedo a la postura permanentemente inquisitiva de Greener Rojo hablar escribir significa hablar contra escribir contra en esa suerte de testamento literario que es mestizaje e hibridez los riesgos de las metáforas el propio cornejo polar llamaba la atención sobre el hecho de que gran parte de la reflexión sobre la producción literaria latinoamericana se realizara en inglés desde los Estados Unidos con los riesgos que ello implicaba por supuesto que no intento ni remotamente postular un fundamentalismo lingüístico que solo permitiría hablar de una literatura en el idioma que le es propio advertía Cornejo pero si alerto contra el excesivo desnivel de la producción crítica en inglés que parece bajo viejos modelos industriales tomar como materia prima la literatura hispanoamericana y devolverla en artefactos críticos sofisticados los textos críticos en inglés suelen utilizar bibliografía en el mismo idioma y prescindir o no citar lo que trabajosamente se hizo en América Latina durante años si dejamos de lado la ya notable preocupación por el peso del lugar geográfico y la lengua desde la que se habla sin un ejercicio de abstracción pasamos eso por alto aún nos queda un problema no menor que afecta a muchos intelectuales en nuestros propios países y en nuestra propia lengua la tentación de tomar como materia prima la literatura hispanoamericana y devolverla en artefactos críticos sofisticados prescindiendo con frecuencia de lo que trabajosamente se ha hecho en la región toda la trayectoria de Grino Rojo su recuperación permanente de nuestra historia intelectual como parte de una historia social y un contexto mucho mayores es el mejor antídoto contra la cuestión que preocupaba a Corneo permítanme ahora una larga digresión para entender otros discursos que se pretenden imponer contra los defensadores con proclividades retrógradas diría el propio Grino en una época en la que según ha dicho el intelectual el intelectual orgánico que colabora que colabora perdón el intelectual orgánico al servicio de la revolución ha perdido terreno en tanto que su antagonista el intelectual orgánico que colabora con el status quo ha experimentado una metamorfosis y un acrecentamiento de influencias significativos periódicamente se intenta repensar o revisar el concepto mismo de América Latina cuya definición entraña posicionamientos políticos a veces con el fin de desactivarle cualquier potencial radicalidad lo vimos hace unos años con el volumen del mexicano Jorge Volpi también se habló de este libro por la mañana el insomnio de Bolívar cuatro consideraciones intempestivas sobre América Latina en el siglo XXI lo vemos ahora con el del colombiano Carlos Granés del libro americano una historia una historia cultural y política de América Latina que ha sido aupado como buen intelectual orgánico del status quo con no menos generosidad editorial y publicitaria la cosa es que estaba yo preparando estas palabras de Grinor cuando me cae en la mano el libro de Granés y no pude sino hacer una lectura rojiana de ese volumen y lo puse aquí o sea no estoy leyendo a Grinor sino pretendiendo hacerlo desde Grinor en ese libro este ideólogo del liberalismo aventajado discípulo de Mario Vargas Llosa emprende un ambicioso recorrido por nuestro siglo XX me parece útil abordarlo someramente porque el libro ha encontrado elogios en grandes medios y es empujado desde notables tribunas pero antes de referirme a él quiero señalar que en el prólogo del propio Granés a su recopilación de artículos del peruano titulada Sables y Utopías Visiones de América Latina se nos dice sin pudor alguno que Vargas Llosa es el intelectual que más ha luchado por combatir los estereotipos y desfases que distorsionan los análisis de la realidad latinoamericana especialmente los que se hacen desde los países desarrollados uno podría suponer que se trataría de un paladín de la descolonización un luchador contra esa mirada europea que con frecuencia tiende a repetir unos cuantos tópicos sobre la América Latina pronto corroboramos lo que ya sabíamos que los tópicos que le irritan son aquellos que simpatizan con ideas de izquierda Granés como su maestro confiesa el rechazo que le provocan por igual la revolución de izquierdas y el cuartelazo de derecha equiparación que es en sí misma toda una declaración de principios la izquierda parece asimilable vendría a afirmar cuando es pragmática y desideologizada no es que alguien le preocupe a estas alturas que el itinerario intelectual de Vargas Llosa lo haya llevado en su momento de abandonar a Sartre a favor de Camus sino que el desplazamiento ideológico haya comenzado por ahí y gracias a no sé qué malabarismo haya caído en lo que conocemos recordemos que en EFA en fecha más o menos reciente esto es una digresión dentro de la digresión un paréntesis plus al cuadrado recordemos que en fecha más o menos reciente el nombre del escritor peruano se vio envuelto en los llamados papeles de Pandora como antes lo había estado en los papeles de Panamá junto a otros ricos y famosos que recurren a las bondades de paraísos fiscales que propician con igual fortuna el lucro el sigilo y la desvergüenza difícil olvidar asimismo aquella perla que fue su intervención en la convención nacional del partido popular en España donde no dudó en rearticular ante la perplejidad de algunos de los presentes y de los medios un singular concepto de la democracia si décadas antes había afirmado en la célebre polémica con su tocayo Mario Benedetti que defender la opción democrática para América Latina no es excluir ninguna reforma aún las más radicales para la solución de nuestros problemas sino pedir que se la hagan a través de gobiernos nacidos de elecciones y que garanticen un estado de derecho en el que nadie sea discriminado en razón de sus ideas si entonces pensaba que esta opción no excluye por supuesto que un partido marxista leninista suba al poder y por ejemplo estatice toda la economía y que lucharía para que se respetara esa decisión aún sin compartirla ahora varios años después y tras las derrotas sucesivas de varios candidatos de derecha en América Latina incluido su país el escritor propuso una sorprendente concepción los latinoamericanos saldrán de la crisis cuando descubran que han votado mal lo importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones sino votar bien quien alguna vez afirmara que la literatura era fuego que ella significaba inconformismo y rebelión y que la razón de ser del escritor era la protesta la contradicción y la crítica quien entonces confiara en la obra de la justicia y en que el socialismo nos liberara de nuestro anacronismo y nuestro horror quien se definiera a sí mismo y a sus colegas como profesionales del descontento perturbadores conscientes o inconscientes de la sociedad rebeldes con causa insurrectos y redentos del mundo e insoportables abogados del diablo quien en 1916 conmoviera a medio mundo con esas palabras digo ha terminado invitándonos a asumir el consenso de los poderosos de la tierra y el conformismo con la democracia liberal y sus consecuencias pero volviendo al libro de Marras salgo ahora hacia el primer paréntesis o regreso al primer paréntesis delirio americano es un recorrido por el larguísimo siglo XX latinoamericano que su autor enmarca entre las muertes de José Martí y Fidel Castro si ha habido un ensayo descolonizador en el continente ha sido precisamente nuestra América que he mencionado antes Granez arranca de allí de donde extrae varias lecciones y una que se reitera la idea de que detrás de Martí lo estoy citando vendrían otros muchos poetas visionarios y utopistas dispuestos a liberar al continente una y otra vez eternamente de los molinos de viento que lo atenazaban se trataba de seres altruistas y desmesurados que quisieron arrastrar a América Latina a mejores puertos a tierras alumbradas por sus fantasías y sus más extraordinarios salvíficos y en ocasiones sangrientos delirios con Martí Granez funda para el siglo XX latinoamericano no una tradición revolucionaria y antiimperialista sino otra extraviada delirante que en el camino pierde de vista lo que hubiéramos debido aprender de los Estados Unidos con el Ariel de Rodó se consolidaba para él dice Granez a propósito del Ariel se consolidaba la separación de nuestro destino del estadounidense y cobraría relevancia lo dicho por Martí en nuestra América y que Granez resume de este modo de pronto parecía haberse ganado claridad en torno a un asunto crucial no éramos Estados Unidos la democracia liberal e igualitaria era un asunto de calibanes palurdos y mediocres incompatibles con nuestra idiosincrasia el espíritu y la raza latina respondían a otra lógica y otras dinámicas la maldición de Martí lo dice Granez convertía las revoluciones emprendidas para llevar la libertad en sistemas aún más opresores como parte de la confusión general no duda en reiterar el viejo latiguillo de la revolución traicionada pero no se detiene ahí todavía en los años 80 apunta le rendíamos una fidelidad absoluta absurda y masoquista a un conjunto de ideas obsoletas crueles y tiránicas que los latinoamericanos parecíamos condenados a repetir como loros tropicales la descolonización el antiyanquismo el enemigo interno la pureza de las tradiciones el líder telúrico la legitimidad de la violencia celebra en cambio la apertura de los 90 es decir la rendición ante el neoliberalismo y frente a la opción de García Márquez la inevitabilidad de ciertos procesos históricos que debían pasar las naciones jóvenes recuerden aquella frase del laberinto del general en su laberinto que decía por favor carajos déjenos hacer en paz nuestra edad media frente a eso opone la apuesta de Vargas Llosa por la efectividad de las instituciones liberales solo que la insaciable izquierda ahora que no puede combatir el intervencionismo yanqui apoyado por la CIA asegura se inventó un nuevo enemigo un nuevo enemigo el neoliberalismo que muchos gobiernos se vieron obligados a aplicar para revertir el fracaso económico de las medidas estatistas de los años 70 en cuanto a los artistas y escritores jóvenes les otorga un triste papel no se buscan hoy en los cafés ni lanzan ni lanzan manifiestos delirantes sino que se quedan en sus casas a la espera de ser convocados por el High Festival la revista Granta o la feria del libro de Guadalajara espacios dice plurales inclusivos y en absoluto ideologizados como si lo fueron los congresos de la Casa de las Américas en los años 60 no es que no tenga parte de razón en lo que dice pero me parece oportuno recordar algo que le comentaba Fernández Retamar a Sergio Marra en una entrevista de 1991 cuando se habla de desideologización y se acepta ese criterio de franca raíz derechista ya se ha pasado de hecho al terreno de la derecha en el momento en que campea por su respeto la más cruda ideologización de derecha a eso se le llama desideologización hay que reconocer al volumen de Granés sin embargo el intento de ser una sofisticada elaboración de una propuesta envejecida voy cerrando la parte de ese volumen este largo paréntesis señalando que el volumen no duda en convertir en una patética victimización lo que debería ser un acto de justicia y en llevar al absurdo y de paso hacer parecer estúpidas las legítimas reivindicaciones de los sectores más radicalizados él dice en esa en esa enumeración estupidizante por decirlo de alguna manera ridiculizante el problema reside en creer lo puro en creer lo que no existe en redimir la injusticia y el dolor aspirando al imposible el regreso al pasado indígena la anulación de la colonia el fin de la globalización el derrumbe del capitalismo un mundo sin Estados Unidos la pureza nacional el cristianismo primitivo el gobierno de ángeles racializados la nobleza del buen salvaje la existencia de avia yala y la aniquilación del hombre blanco este paladín del liberalismo a la vez que conservador de pura cepa no duda que el problema verdadero sea la obsesión por refundar países lanzar una nueva revolución otra la definitiva a ver si así finalmente de una vez por todas se encuentra el victimario se limpia el mundo y se elimina el mal esa ridiculizadora y desmovilizadora avalancha resulta que resulta caro esa ridiculicidad ridiculicidad eso es lo malo de usar estas palabras debía haber sido más sencillo esa ridiculizadora y desmovilizadora avalancha recurso caro a sus paladines es el costado amable de la derecha el otro costado el bárbaro sabe ser más despiadado sin ánimo de victimizarnos porque ya sabemos como decía Borges a propósito de un lejano pariente que nos han tocado como a todos los seres humanos tiempos difíciles en que vivir no es difícil aceptar que vivimos una época verdaderamente convulsa en verdad es algo que nos acompaña desde siempre pues entramos en la historia global junto con la versión más brutal del capitalismo no olvidemos que lo advertía Aníbal Quijano América y Europa tal como los entendemos hoy se produjeron recíprocamente en el mismo periodo y el capitalismo se formó no junto con sino sobre la base de la esclavitud sobre la base de la servidumbre porque juntos constituían un esquema de producción de mercaderías para el nuevo mercado mundial pero lo que está ocurriendo ahora es de una gravedad que excede todos los límites incluso en el terreno bélico y no me refiero a una confrontación entre dos países en una carta me permito citar una vez más a retomar en una carta suya de mayo de 1992 a Darcy Ribeiro aludía a los tiempos sombríos que corrían y que resuenan hoy como una suerte de penoso vaticinio no quiero dejar de ratificarte dice allí mi admiración y mi gratitud especialmente en estos tiempos de estos años 92 hace más de 30 años en estos tiempos en que se extingue la segunda posguerra mundial y se pregunta y se inicia la tercera preguerra mundial y más de 25 años después en el último de sus ensayos diría aludiría a la llamada primera guerra mundial como el primer periodo de una guerra mundial que conocería un segundo periodo y no es seguro que haya terminado al igual que ocurrió esto es del 2018 al igual que ocurrió ante la llamada guerra de los 100 años que tuvo varios periodos y duró obviamente digo como se sabe más de un siglo ante ese panorama la obra de pensadores como Grino Rojo resultan cada vez más imprescindibles tiempos convulsos y riesgosos sin duda pero en los que siempre queda espacio para alguna esperanza alguna vez he citado que en su historia del partido comunista italiano otrora potente y finalmente autoliquidado en 1991 Lucio Magri comienza recordando que durante las discusiones sobre si se le debía cambiar el nombre al partido alguien preguntó a Pietro Ingrao uno de sus dirigentes históricos si después de todo lo ocurrido estaba seguro de que la palabra comunista podía definir un partido democrático y de masas al que se desea renovar y reforzar para llevarlo al gobierno Ingrao respondió de manera tangencial según nos recuerda Magri con la famosa parábola de Bertolt Brecht sobre el sastre de Ulm aquel artesano empecinado con la idea de realizar un artefacto que le permitiese volar un día convencido de haberlo logrado el sastre se presentó con su ingenio ante el gobernador ya puedo volar afirmó el gobernador lo llevó ante una alta ventana y lo desafió a demostrarlo el sastre se lanzó al vacío y como es fácil imaginar murió aplastado contra el suelo con todo comenta Brecht y recordaba Ingrao algunos siglos después los hombres consiguieron volar hay un texto extraño y con esto termino dentro de la obra de Grino Rojo y más específicamente dentro del libro Los Gajos del Oficio se llama no por azar Bildungsroman recuerda allí un día cualquiera de finales de los años 50 cerca de las 8 de la mañana en la esquina de la calle Arturo Prat con Alameda donde se empiezan a formar grupos de jóvenes de jóvenes alumnos del Instituto Nacional dice Grino los había con estampas que van del más refinado atiltamiento hasta atuendos desarrapados insólitos y gitanescos y vienen de los más variados puntos y estratos sociales en uno de esos grupos recuerda Grino dándole voz a la primera persona estoy yo rememoren en ese texto la ocasión en que ganó el concurso anual convocado por la Academia de Letras Castellanas del Instituto Nacional al CIN que llegaría a presidir ganó el concurso con un cuento sobre su mamá y digo uso sus palabras de un edipismo desvergonzado y galopante recuerda también que gracias al bibliotecario del instituto conoció a Marta Brunet a Humberto Díaz Casonueva y a José Donoso en su última visita al colegio una vez graduado se encontró a su amigo Kiko Goldstein abrazado a una de las columnas del segundo piso y cuando le preguntó qué estaba haciendo aquel le contestó despidiéndome huevón al fin y al cabo fueron nueve años de mi vida los que pasé en este colegio al leer esa anécdota recordé que hay una palabra una metáfora arquitectónica que emerge de cuando en cuando en la escritura de Grino edificio habla entonces por ejemplo del edificio de nuestra primera modernidad o del edificio de la cultura moderna se me ocurre imaginar a Grino como a su amigo a su antiguo amigo del instituto abrazado a una de las columnas de edificios como esos que conforman las ciudades y sociedades que habitamos pero no para despedirse de ellos sino para contribuir a sostener todo un pensamiento una manera de mirar el mundo y con un poco de suerte y en honor de aquella undécima tesis a caso de transformarlo muchas gracias aplausos 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 hasta la próxima Gracias por ver el video.